Bueno, primero que todo, Filipe, muchas gracias por atender a Lealbo y a través de nosotros a todos los hinchas que visitan el sitio. No, no, gracias a usted, estoy feliz de estar acá en un sitio que es del pueblo colocolino. Bueno, para comenzar esta entrevista, cuéntanos cómo fueron tus inicios, eres de Antofagasta, ahí empezaste a jugar y un día vas a jugar Colocolo allá, y te ven. ¿Cómo fue para ti eso? Es sorprendente porque estaba jugando en Antofagasta, cancha de tierra, todo de tierra, otro sistema, otro inicio, y un día llegaba el plantel de Colocolo al hotel donde trabajaba mi abuelita. Mi abuelita me llega a conocer a los jugadores, comencé a pedir la doctora fue al principio, y ahí nace la idea de decirle al profesor Jaime Pizarro en ese momento que estaba, si me podía venir a probar Colocolo. Y él me dijo que sí, hice los contactos y en marzo del 2004 me vine a probar a Colocolo. O sea, ¿siempre te tuviste fe de que querías venir para acá? Claro, desde chiquitito nace la idea y siempre quise venir a competir con los mejores y también estar en el mejor club que es Colocolo. Y a pesar de esto, sí, igual por X motivo que de repente no se dan las cosas, ¿te tuviste que probar en la Católica y tuviste problemas ahí? Claro, tuve un problema que es típico, no sé si discriminación, pero para mí era otro mundo, y gracias a Dios se dio la posibilidad de venir a Colocolo, y yo no lo dudé dos veces. Y vine y con todo aquí, y estoy feliz de estar aquí en Colocolo. ¿Tiró la sangre ahí de que te gustaba venir para acá? Claro, en un principio era estar en Católica por un tema de estudio, si no se daba el fútbol, pues podía andar una beca, una cosa así. Y después me dijeron que me tenía que venir a Colocolo y no lo dudé dos veces. ¿Al tiro acá derecho? Al tiro, soy colocolino de muy chico, igual que toda mi familia es colocolina, y cada vez que me toca entrar, me acuerdo de esos momentos y me entrego por completo. En ese sentido, cuando decidiste ser futbolista, ¿cómo fue el apoyo de tu familia? Es fundamental, me guío mucho por mi padre, porque él también fue futbolista, no profesionalmente, pero sí me ayuda mucho, me aconseja. Y mi familia también, pues es la que sufre, pero a la vez la que te motiva en todo aspecto. ¿Y qué consejo te ha dado tu papá, que siempre ha estado ahí contigo en todas, en las buenas y en las malas? Claro, claro. Él ahora, por ejemplo, no está conmigo, está trabajando, pero siempre estamos en contacto telefónico y todo, y él con mi familia y mi otra parte de familia también me apoya en todo. Él es un hombre de harto esfuerzo, ¿cómo se representa a la gente colombiana? ¿Es minero? Claro, él es minero, trabaja allá en la minera escondida, en Antofagasta. Cada cuatro días está viajando para acá, para acompañarme a mí y a mi hermana, y estar presente como un verdadero padre es realmente sacrificado, como toda la gente chilena también, pero a la vez vale la pena. Y eso me imagino que te motiva mucho más para seguir adelante con todo lo que quieres, todos tus sueños. Claro, a mí me motiva al doble ver a mi papá esforzándose cada día, y él también me inyecta ese tipo para yo también esforzarme cada día acá en Colo-Colo. Venía pasando al tema futbolístico, cuando estuviste aquí en Cadete y en todas las divisiones, allá también hiciste más de 200 goles. Claro, eso es el tema de 200 goles aquí en Cadete. Parte por un tema de juego, de ver cuántos goles hacía al año. En el primer año hice 54 goles, y después empecé a sumarlo, sumarlo, hasta que llegué a más de 200 goles, tanto contado, y eso es una palpa para que me subieran al primer equipo. ¿Y eso desde un momento lo pensaste? O sea, desde que se hiciste el primer gol en Cadete, que es así como voy a ir contando los goles para el cuento. Sí, es que también lo hacía en Antofagasta. Me encantaba contar los goles, a ver cuánto era el promedio, también me gusta grabar los partidos para corregir los errores y todo. Y así nace la idea, y se fue dando, y se fue dando hasta llegar a una cantidad de goles que para la gente también es impresionante. ¿De chico siempre delantero? Siempre delantero, siempre jugando con el 9 en mi camiseta, y bien, pues me... ¿Ese es el número que te gustaría ocupar después, más allá con contrato profesional y todo? Claro, me encantaría ser el 9 de Colo Colo, ser parte también del centro delantero, pero todo a su tiempo, estoy tranquilo ahora, tengo que esperar a mis compañeros, son grandes también, tienen carrera y todo, así que tengo que esperar mi tiempo. ¿Quién es tu referente dentro de este plantel, por ejemplo, con los goles que conversas, te dan consejos? Con todo, en general tengo buena onda con todo, pero en general el que más me marca es Arturo Sangüesa, el que me explica un poco las leyes del plantel y todo, y uno trata de respetarlo y hacerle caso a lo que es todo. ¿Como que ahí manda dentro del camerino y uno lo va haciendo caso? Claro, claro, está bien porque es el capitán y hay que hacerle caso, tampoco es tan estricto, sino que él te explica nomás y uno tiene que adaptarse al sistema. Bueno, cuando te llaman para decirte que estaba la posibilidad de que jugaras en Talca, ¿qué sentiste? Me dio de todo, se me revolvió, me acuerdo, la guatita, fue de un momento a otro, estaba enojado porque decía, a mí nunca me dan la posibilidad y todo, y justo había hablado con mi padre antes que tenía que estar tranquilo porque de un momento a otro me podían llamar y tenía que estar tranquilo para saber aprovecharla. En ese momento justo me llama Víctor Vidal, me explica que tengo que viajar de un momento para otro a Talca, pesco mis zapatos nomás y me vengo al bus y de un momento no estaba pensando y me iba yendo a Talca. ¿Y ni siquiera está concreta la opción de que fueras titular en ese momento? Claro, yo pensé que iba a ir a concentrarnos, típico, al principio, y después me explican que voy de titular. ¿Y cómo fue la experiencia de concentrar con el primer equipo? Bonito, bonito, otro, no es lo mismo obviamente en Caete concentrar a un hotel donde realmente se den de todo, ahí en el primer equipo, pues es bonito estar ahí con, ver que la gente te apoya, estar afuera esperando un autógrafo, quizás es realmente muy impactante. ¿Con quién compartiste pieza ahí en la concentración? Con Bruno Romo, me tocó compartir con un compañero de Caete, Bruno Romo, muy buena onda, todos, en general todos te apoyan, no hay ninguna mala onda. Entonces ahí los dos como jóvenes se dieron apoyo, digamos. Claro, nos apoyamos, comentamos lo que ha pasado hasta la fecha y todo eso, y recuerda también jugábamos antes los dos, así que recordamos todo ese tipo de experiencias. Bueno, ya estás en la concentración, está el día del partido y te dicen vas de titular, ¿a qué sentiste? ¿Qué fue sorpresa para todos? No sé cómo explicarlo, es una sensación rara, pero me acuerdo que estaba chateando y el coordinador se me acerca y me dice que vaya a descansar porque tenía que entrar al titular. Lo único que tenía fue llamar a mi papá y comentarle, y él lo que realmente me explicó fue que estuviera tranquilo, que tenía que aprovechar la oportunidad, tanto que había esperado el momento, que tenía que aprovecharlo. Y ahí, ya después el profesor Barti se me acerca, me dice que esté tranquilo y que hiciera lo mismo que hacía en cadete. Y, o sea, ya al redondear el día, bueno, a pesar de que el resultado no fue bueno y todo lo que sabemos, de repente Magneli Torres te toca una pelota, le pasa de espalda, gira, ¿y ahí qué pensaste? ¿Pegarle el tiro? Claro, ya sabía dónde estaba parado y no dudé, sino que golpeé al tiro el balón, le pegué por fuera y ya cuando entró lo grité con todo, me acuerdo. Incluso en esa jugada me hace la falta a mí y yo la apuro, se la da y se la dan a Magneli, yo le grito, Magneli, Magneli, Magneli me la da, controlé, giré, miré el arco y le pegué. Y no es tu pierna más y la surda. Claro, pero qué bueno porque salió bonito, le pegué bien y hice el gol. Oye, aquí en el Monumental, empate a uno y también te toca convertir. Claro, me acuerdo también estaba calentando, la gente del codo me pedía, decía que entrara. O sea, yo todavía siendo joven, todo, que la gente te esté pidiendo, me llenaba de orgullo. Lo único que quería era entrar y volver a repetir la actuación que había hecho en Talca. Y cuando hiciste el gol acá y te pudiste sacar la bolera, mostraste tu bolera al artillero de Macul, ¿qué sentiste? Fue impactante, me acuerdo, se lo había prometido a mi padre, lo había llamado antes del partido, le decía que iba a hacer el gol y me iba a sacar la camiseta. ¿Esa camiseta de dónde sale? ¿De dónde sale el apodo del artillero de Macul? Mi padre, mi padre también, él está presente en una tarde cuando con mi tío conversábamos, decía que qué apodo se podía o me podían dar ellos a mí. En ese momento estaba el niño Maravilla, había de todo un poco el fantasista, el mago. Y sale, bueno, surgió esa idea del artillero de Macul, yo también vivo acá en Macul, así que por eso surge la idea. Y un día mandamos a estampar la bolera, la fui mostrando en el campeonato sub-18, y así se dio, se dio, hasta que pude mostrarla acá en el monumental, que era mi gran sueño. Y vale fuerte ocupar una polera que era el artillero de Macul, de un barrio netamente colocolino, y entrar con toda la personalidad y hacer ese gol y mostrarle la camiseta. Claro, pero siento que mi gol en cadete avala esa polera. Todo, por ejemplo, nadie me ha dicho nada, claro, te quería ir a artillero, porque siempre lo he hecho y lo he hecho en cadete. Ahora me tocó hacerlo en el plantel y lo pude hacer de una muy buena forma, colgado en la reja, como el gran sueño del pibe.